Aplazándonos por este sector del estadio En donde los aficionados están llegando En un buen número, mire esta pareja Mira, el campeón, el campeón Bueno, esta pareja, que bonito verlos a ustedes Que van a venir a disfrutar de un partido de fútbol A pesar de la rivalidad que existe Bueno, vienen a disfrutar Así es, venimos a disfrutar de un lindo partido Y esperemos que gane el mejor ¿De dónde vienen? Venimos de los laureles De los laureles, gana Montagua entonces Primeramente Dios, volvemos a ser campeones Hoy levantamos la copa Primeramente Dios, así va a ser ¿Y usted? Por mi parte, un olimpio va a ser campeón Dos a uno Dos a uno vamos a ganar Así es Si se pone el brinco, a dormir al garaje ¿Cómo? ¿Cómo está? Si se pone el brinco, a dormir al garaje ¿No hay cena entonces? No hay cena Ni postre, ni nada Si gane el olimpio, no tiene que molestarlo No, no la vamos a molestar